No, 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 no No, 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 no No, 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 no y regresar, venga, todo me abriré. Maldita sea la luna, ya más puede pensar que no se puede amar en esta mañana. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche, cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad. Pero no, no olvides, yo voy a estar pensando en poder empezar ya. Pero no, no olvides, y si cada despedida es un canto tan solo para que la venga. Pero no, no olvides, que yo vivo en la distancia y en la, y en la, y en la, y en la, y en la... ¡Gracias!